Música Bueno señores, aquí no hay orden, está la policía, está todo el mundo, está el fiscal y están rompiendo una propiedad privada Bueno señores, y reportan por medio de un audiovisual una denuncia pública tras una situación irregular que está aconteciendo en el sector Los Multis Viejo, en Mao donde un representante de la fiscalía de nombre Lucrecio Taveras procedió a realizar el allanamiento a una presunta propiedad sin contar, supuestamente, con previa autorización alguna u orden de un juez para llevar a cabo el procedimiento El referido fiscal en cuestión guardó silencio en todo momento y justo más, cuando le abordaron para preguntarle si este tenía una orden para irrumpir en la referida propiedad al tanto que se puede apreciar perfectamente a través de un video que nos hacen llegar desde el lugar de los hechos donde el mismo se disponía junto a varios miembros de la uniformada con lo cual intentaba amedrantar y romper la puerta de esta propiedad En un pequeño diálogo con los afectados se escuchó decir, en el momento en que los afectados lo abordan y le exigen, usted no me va a enseñar la orden la orden, usted no puede entrar así a lo que el referido funcionario solo le responde no me coja la mano, mi niña Bueno, señor, aquí no hay orden está la policía, está todo el mundo está el fiscal, están rompiendo una propiedad privada la orden, usted no me la va a enseñar la orden no, no va a la orden ella no le está poniendo la mano la orden que me la enseña, que no puede entrar así a perder la pirada la orden, la orden, la orden 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 teniente el magistrado mandó a romper ya, ya enséñame la orden la orden enséñame la orden bueno usted no puede estar rompiendo así hasta este momento se desconoce que realmente aconteció de ahí en adelante con este caso pero se ve perfectamente el nacional de los agentes policiales junto a el fiscal quien de manera decisiva proceden a abrir la puerta a la fuerza de la referida propiedad ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿debió el fiscal o no tener una orden? para poder abrir la puerta de esa referida vivienda desconociéndose rotundamente que realmente era que buscaba este fiscal a través de este allanamiento cualquiera que sea su opinión déjenmela saber debajo de este video en la caja de los comentarios adiós 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2